Cinco camiones que incluyen una grúa para alumbrado público y un vehículo tipo estaquita forman parte del equipo motriz de la segunda etapa de equipamiento programada para la dirección de servicios públicos en este año, sumando un total de 17 millones 400 mil pesos de inversión en el parque vehicular para la dependencia. A las afueras del ayuntamiento se dio el banderazo de inicio de las funciones de estas nuevas unidades. Queremos marcar la pauta de que el próximo año si no incrementamos mantener esta adquisición y el próximo año lleguen otros cinco camiones recolectores y la cierta cantidad de toneladas. Entonces para llegar a adquirir en la administración como tal durante los tres años 15 camiones recolectores los cuales beneficiarían completamente el servicio de recolección y podríamos dar una eficacia del 100%, eso sí lo puedo asegurar. En la ceremonia a la que acudieron los representantes del sector empresarial, comercial, educativo, de los organismos civiles así como profesionistas, además de regidores y funcionarios, se informó que en estas nuevas unidades se invirtieron 4.2 millones de pesos y serán utilizadas en las zonas de difícil acceso para la recolección. Cinco vehículos que nos van a ayudar a fortalecer el proyecto de la reingeniería que tiene trabajando nuestro alcalde Juan Francisco Jim. Son cinco toneladas que se suman a las siete que se hicieron en la primera etapa. Nugales requiere de una flotilla de entre 24 a 27 camiones para que la recolección de basura y limpia de la ciudad opere sin problemas, por lo que se buscará la manera de que en lo que resta de la administración la dirección de servicios públicos opere de manera óptima, con patrimonio propio y en buenas condiciones. Claudia Gómez, Meganoticias.